¿Se imagina una cartera o una mochila Gucci esta con el material obtenido de redes de pesca reciclada? ¿No me crees? Veanlo, continuación. Para conocer esta historia viajamos hasta la región de Aysén. La pesca, con la sal monicultura como estandarte, significa aproximadamente un tercio de la economía de esta vasta zona del sur de Chile. Pero este proceso productivo también representa una de las principales fuentes de residuos de basura que contaminan costas y playas. Nosotros tenemos que hacernos cargo del pasivo que teníamos, sobre todo con los residuos. Esta industria no va a ser la industria del futuro si es que no tenemos todo nuestro proceso de manera sustentable. Y el tema de los residuos para nosotros ahora es vital. Mea culpa, cambio de paradigma que se traduce en acciones. Hace seis años comenzó a funcionar el programa Comprometidos con el mar. A la fecha han recolectado 32.441 metros cúbicos de residuos industriales y también domiciliarios de las costas australes. Así, cada mes se reciclan 300 toneladas de estos elementos que se transforman en diversos productos. El objetivo de limpiar el mar se está llevando a cabo. Y que lo que está haciendo, lo está haciendo no porque estoy ganando plata, sino que porque siento que es lo que tengo que hacer. Sensaciones de Henry, conocido dirigente de la pesca artesanal, quien junto a su esposa Katia se dedican hace cuatro años a la limpieza de las costas de la Patagonia. Cambiaron la extracción de peces y mariscos por bollas, mangueras y cabos. Y es así como estamos ya enviando mensualmente cerca de 40 toneladas de residuos hasta Santiago. Y creando a partir del plástico y de los residuos de la industria, empleo. Todos los residuos que llegan a la planta se clasifican de acuerdo a su plástico. Algunos se compactan y otros se trituran para ser despachados a su reciclaje. Nos convertimos hoy día en cuanto ligera como de los basureros como ligera que hay aquí en tierra. Nosotros somos los que hacemos la vega en el mar. Poyas, mangueras y cuerdas, check. Pero, ¿qué pasaba con las redes? Increíblemente nada. La pintura que les permite durar años en el agua obligaba a que una vez que cumplían su vida útil, fueran a parar a un vertedero. Hablemos de proporción. En este minuto estoy sobre una montaña de redes. Son 30 toneladas de redes. Y este es el material con que se cubren apenas 10 jaulas de cultivo de salmones. ¿Se imaginan entonces las dimensiones del problema? La buena noticia es que un convenio firmado entre Salmón Chile, el proyecto Atando Cabos y la firma europea Aquafil permitirá reciclar todas las redes en desuso. Chile será así el único país de América Latina que reutilice este material. Las vamos a preprocesar acá en Chile y las vamos a mandar a Europa, donde se reciclan mediante un proceso de reciclaje químico y ese material vuelve a transformarse en un material virgen. Y como les contábamos, el nylon que se obtiene será empleado en carteras, mochilas, trajes de baño, zapatillas de marcas tan prestigiosas como Gucci, Prada, Adidas y Converse, entre otras. Muy bien, o sea, bacán. Espero que eso se muestre. A mí me gusta mostrar lo que se hace al final con ese residuo a reciclar. El proyecto es que se reciclen 8.000 toneladas de redes provenientes de la sal monicultura, redes que antes habrían terminado en un relleno sanitario.